Soy Petri Neto, comentarista gastronómico de la cadena COPE. Quiero felicitar muy especialmente a mi querido y buen amigo Fernando Rodríguez por esa gran iniciativa que ha tenido creando ese nuevo blog sobre comida y música. Teniendo en cuenta que Fernando, mi buen amigo Fernando, es un gran experto en música y un gran gastrónomo, un gran amante de la cocina, además de ser un gran técnico de sonido, pues el éxito de este blog está más que asegurado. Yo recomiendo a todas aquellas personas que amen este bonito y apasionante mundo de la gastronomía como este que os habla, entre en este blog porque seguro que vais a disfrutar de lo lindo. Así es que Fernando, yo te deseo lo mejor de lo mejor, además de agradecerte esta iniciativa que has tenido por la creación de este nuevo blog. Todos los éxitos del mundo, un abrazo muy fuerte y calla el vídeo, amigo.